Si no hay un lugar, hay muchos intendentes, a donde no existe un fondo de desarrollo urbano, a donde no podamos hacer un programa o a donde no estemos por realizar una obra importante. Y la joya de todos, como digo yo, que es la posibilidad de gasificar la provincia. Ustedes saben perfectamente que aquellas ciudades o pueblos que tengan gas natural, si vamos al rol turístico, no solo le mejora la posibilidad a los habitantes, sino también te permite calefaccionar, te permite tener otros servicios que con la anterior energía no lo podrías tener. Eso se ve y se palpa claramente. Estamos haciendo rutas, estamos haciendo gasoductos, estamos haciendo desagües, estamos haciendo obras en casi todas las ciudades y hemos convertido la provincia en un gran obrador. Y eso ha sido fruto de estas dos conquistas que hicimos. Y si hicimos dos, tenemos ganas de hacer muchas más. Y para eso le pedimos que nos acompañen. No es lo mismo para mí tener diputados que defiendan los intereses de los cordobeses a tener delegados del presidente que defiendan los intereses del presidente que, por supuesto, nos muestra continuamente que tiene una marcada preferencia por la capital federal y el conurbano, que son los dos lugares que gobierna Cambiemos. Si nosotros no logramos de alguna manera hacer en Córdoba un voto correctivo, bueno, esas consecuencias las vamos a seguir sufriendo. Año 94, ustedes se acuerdan, fue la reforma constitucional. En el año 94, ustedes verán ahí arriba, el 30% de los recursos se distribuían en las provincias. En ese año, ¿saben por qué se hizo la reforma? Se hizo la reforma y se puso la ley que nos daba dos años para definir el régimen de coparticipación y se puso de esa manera justamente porque ya no alcanzaba el dinero. Porque ya las provincias pensaban que eso no alcanzaba para prestar los servicios y hacer las obras que necesitaban. Les quiero decir que si retrotraemos para atrás justamente el marco de coparticipación, ¿se acuerdan que hablaban del ficti-ficti? Era un poco mayor para las provincias. Fue bajando la coparticipación de la provincia hasta el año 94 y aparte, en esa época, también hubo una decisión de descentralizar servicios. ¿Se acuerdan que había escuelas nacionales? Que ya no hay. ¿Se acuerdan que había hospitales nacionales? Bueno, las provincias nos fueron pasando determinadas funciones que aparte a veces las provincias se las pasaban a los intendentes y bueno, muchos intendentes todavía están con esos problemas porque de ese 30% se reparten las intendencias también. Del 30% ese viven las provincias y los municipios. Bueno, miren cómo fue la curva. Hasta llegar al 24 o al 27. Sí o sí, con este sistema no podemos seguir más. Sí o sí esto nos genera una dificultad a las provincias del interior del interior que no podemos desarrollar, al igual que los intendentes. Sí o sí este tema tiene que ser parte de la agenda. Tenemos que recuperar la capacidad económica de las provincias. Sobre todo ustedes saben, ¿no? O sea, no hay que lo diga yo. Después de octubre viene... Ellos hablan como es de la reducción del déficit. ¿Qué más nos podemos reducir? Si ya no... Guarda cuando se hablan de estas palabras. Porque ahora no te están mintiendo, ¿no? Te lo dicen claramente. Por eso es la preocupación que estamos teniendo. Esta es la energía. Yo vivo al ladito de Santa Fe. O sea, hago así una cuadra y estoy en Santa Fe. Yo, en Santa Fe, ¿sabés qué se escucha? El costo Córdoba. El costo santafecino. Y acá se escucha el costo Córdoba. En la luz les explico cómo es. Si vos te vas del lado de Santa Fe, de acuerdo a las categorías, algunas son más baratas en Córdoba y otras son más baratas en Santa Fe. Después tenés, en cada una de las dos provincias, el tema de las cooperativas también, de acuerdo a cada uno de los lados. Como tenés el pago del agua. ¿No? De acuerdo a... No todas las ciudades tenemos el mismo pago de agua. No todas las ciudades tenemos el mismo pago de la luz. No todas las ciudades tenemos el mismo pago de cloacas. Digamos, cada una tiene lo suyo. Pero yo comparo EP con la EP para hacer una comparación. Y Edenor con Edesur, porque ellos también tienen lugares donde tienen precios distintos. Como para comparar las empresas provinciales, ¿no? Mirá lo que es. Mirá la diferencia de precios, ¿no? La mitad. ¿Y ustedes por qué creen? ¿Que administran mejor? ¿Que son más baratos los sueldos? Porque acá te dicen, no, los sueldos. No, no. Porque tienen subsidios. Las facturas no las tenemos ahí, ¿no? Pasá. Pero dame un consumo típico. Mirá. Una familia cordobesa abona 740 pesos. Y una familia de la zona norte de Buenos Aires, porque es la factura que tenemos, del mismo consumo y del mismo momento, 300 pesos. Nosotros tenemos la factura, pero esto lo pueden pedir ustedes. Lo que no nos avisaron es que nos la iban a sacar a nosotros, los santos vecinos, pero lo que no se lo iban a hacer a los porteños. Es simple, va. Después les mostraré. Siguen con subsidios. Les voy a contar algo de la factura. Las facturas tienen tres cosas. Generación, transporte y distribución. Generación, ustedes saben que nosotros generamos. Generamos acá cerquita. Generamos, por ejemplo, en Pilar. La generación es lo que nos permitió, antes del sistema interconectado, ser una provincia industrial. Porque vos imaginate, antes del sistema, las provincias que generaban energía le podían garantizar a sus industrias la posibilidad de tener la energía para producir. Cuando vos no tenías energía, tenías que confiar en la nación. Se conecta el sistema. Uno de los temas, que nos sale también mucho más caro... Ah, bueno, acá está. ¿Ven? Esta es una boleta del mismo periodo. No es que le estoy trayendo una boleta del año... ¿De qué? Es periodo de febrero de 2017. Febrero de 2017. ¿Ven? Y ahí lo voy a hablar un poquito. Con subsidio del Estado-Nación. ¿Se acuerdan que nosotros la teníamos así, antes? ¿Se acuerdan que no la teníamos más? Bueno, acá está. Eso la siguen teniendo. Y a veces, inclusive, mandan un... Son divinos. Mandan como una especie de decir... Y nosotros pagamos esto, pero en Córdoba vale esto, en tal lado vale esto. Como un indicativo, ¿viste? Como todavía diciendo... Ah, fíjate lo que te estoy dando. Esto lo bancamos nosotros. Al distrito más rico de la Argentina. ¡Bien! ¡Bien! Aw, love, love. Gracias.